Música ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, aquí estamos para compartir toda la información sindical de nuestra provincia, todos los sábados por esta querida pantalla de Canal 10, le entregamos a los trabajadores, las trabajadoras esta información tan útil desde su entidad sindical. Hoy tenemos mucho material para compartir, tenemos aquello que hace a la actividad social y también gremial de las entidades sindicales que está muy demarcada. La actividad social que siempre decimos no es la que usted normalmente conoce de lo que realizan los gremios, que son aquellos eventos, todos los beneficios que tiene cuando usted está afiliado a la entidad sindical, cuando usted tiene la participación del convenio, que eso es otra cosa. Allí integran todos los trabajadores la entidad sindical para los beneficios gremiales, salarios, etcétera. Pero lo que hace precisamente a la entidad sindical propiamente dicho en el aspecto solidario y todo lo que tiene que ver con lo que anima a que el afiliado acerque a su familia son las actividades sociales. En ellas tenemos el turismo, el esparcimiento a través del mismo, lo que hace a la educación y muchas cosas más que los gremios se interesan por entregarle a sus afiliados y que siempre mostramos aquí en nuestro programa. Recuerde que estamos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, allí en nuestro canal de YouTube, Vida Sindical Oficial. Suscríbase que tiene mucho material para compartir en video. nuestro diario online, vidasindical.com, trabajado por supuesto por profesionales que le entregan esa información o noticias que usted necesita de lo que realizan las entidades sindicales o lo que está ocurriendo en todo el territorio de nuestro país. Mucho es lo que trabajamos desde la producción de mayor producciones para Vida Sindical. El pasado miércoles 2 de octubre se festejaron dos días muy importantes para trabajadores que realizan actividades diferentes. En el caso de los encargados de edificio, el día 2 de octubre fue el día de los trabajadores de encargados de edificio. El Súteri realizó una misa para ese evento, lo hace todos los años, en el predio Marcelino Agüero y allí compartimos con ellos. Pero también queremos saludar a toda la gente que está nucleada bajo el convenio del Surba, porque ellos, los trabajadores recolectores de basura, también festejaron su día el pasado miércoles 2. Un saludo para todos y esto es lo que ocurría allí decíamos en el predio Marcelino Agüero, que pertenece precisamente a la gente del Súteri y que en esa misa festejaban el día del encargado. Bueno, muy agradecido como siempre a la gente de Vida Sindical, a nuestro querido amigo Norberto, por siempre acompañarnos en nuestros eventos, en nuestros accionar del Súteri Córdoba. Queremos agradecerles a todos los compañeros que se han hecho presentes hoy. Hemos celebrado una misa en memoria de nuestros compañeros difuntos y pidiéndole por la salud de los compañeros que están enfermos y rogando a Dios por los compañeros que no tienen trabajo. Así que queremos agradecerles a todos y bueno, hoy se celebra nuestro día. Saludamos a todos los compañeros y compañeras del Súteri Córdoba que nos están viendo y enviarles un abrazo profundo y de compañeros que hoy, en nuestro día, sea el mejor día del año. Así que muchísimas gracias y además queremos invitarlos para la fiesta, para la celebración de nuestro día, el día 12 de octubre a la noche, en una cena que se va a llevar a cabo también aquí, en nuestro predio de Camino Villapose. Así es que los que necesiten la tarjeta, lléguense por el gremio de lunes a viernes, de 9 a 17, que allá la podrán consagrar. Un abrazo y felicidades para todos. Un abrazo y felicidades para todos. El sindicato de empleados públicos manifestándose en una de las dependencias que pertenecen al gobierno de la provincia, esto es arquitectura de la provincia precisamente, porque hay inconvenientes. Estuvieron ya manifestándose, lo mostramos sábados anteriores, y en esta oportunidad dialogamos con integrantes de la comisión directiva, a Luis Romero, es el secretario de Deportes, como así también a Oscar Dueser. Y con eso dialogamos para saber cómo marcha este tipo de acontecimientos que hacen a encontrar una solución con la gente de arquitectura. Bueno, estamos aquí en arquitectura reclamando una adicional que nos debe el 2008. Realmente es importante la convocatoria que tenemos todos los trabajadores en este momento, así que vamos a seguir con la asamblea y actos de protesta en nuestra repartición. También es lamentable, ¿no es cierto?, que este adicional no se pague, dado que en el 2018 pedimos la actualización en forma inmediata con el ministro, tal cual se quedó comprometido a dar una respuesta a este reclamo de todos los trabajadores de arquitectura. Y estos ministros que dicen que son adictos a la justicia social, a todos estos reclamos que hacen los trabajadores, realmente es lamentable que tengamos en la provincia de Córdoba un 30, 40% bajo la línea de la pobreza, de los salarios de los empleos públicos. Entonces le pedimos que reflexionen. Nosotros no vamos a bajar nuestra postura y nuestros reclamos hasta tanto no consigamos que adicionar. Así que le agradezco a ustedes y a Villa Sindical y les mando un fuerte abrazo a todos los compañeros. Vuelvo a repetir, la crisis no la damos nosotros los trabajadores, la damos a los funcionarios de un gobierno que administra el mal. La crisis que tenemos que resolver nosotros es la nuestra, que no llegamos a fin de mes. Y está en nuestras manos poder resolver lo que ellos tienen que dar el FIS políticamente porque es una adicional, mal hecho, del 2008, mal regulado económicamente y financieramente para ellos no es plata. Nosotros sacamos la cuenta, en un año era más o menos hacer un puente menos. Pues bien, le dijimos, háganos un puente menos, en vez de hacer 50, 49, pero conformen también a los trabajadores. Ya le está diciendo no hagamos más, lo repartamos un poco más equitativo. Ser un poco más complacente con tanto que plegonan de la justicia social. Y dijimos ayer, la justicia social pasa por el respeto a los trabajadores. Entonces, compañeros, vamos a seguir con este plan de lucha. Vamos a seguir con la asamblea. No es asamblea permanente, no es par, es quite de colaboración. Y el gremio de casino agazazca a los trabajadores de muchos años, jubilados ellos, y lo hicieron en Córdoba Capital, pero también lo están haciendo en las distintas delegaciones que corresponden precisamente a la entidad sindical. Estuvieron en Corral de Bustos. Allí, Oscar Rodríguez nos comenta cómo se realizó el evento y qué es lo que le entregaban precisamente a aquellos jubilados que están perteneciendo actualmente a la entidad sindical. Bueno, buenas tardes a Vida Sindical. Muy amable por haber venido hasta acá, hasta Corral de Bustos, junto a nuestra comisión de la Asociación Progresa de Empleo de Casinos. Agradecido a todos los compañeros y compañeras de acá de Corral de Bustos por el recibimiento de siempre. Una vez más, nuestra Junta Ejecutiva se ha hecho efectiva hoy en el agazajo y los 45 aniversarios para los compañeros jubilados de acá de Casinos de Corral de Bustos. Así que muy contentos, muy contentos, junto a nuestra comisión, a todos nuestros jubilados, a nuestros compañeros afiliados. Hemos tenido una jornada fructífera de trabajo, solidaridad, camaradería. Y aparte, como siempre decimos, la unidad, que es lo que perualece en esta comisión directa. Y todos somos la Asociación Progresa de Empleo de Casinos. Un saludo muy grande a todos los compañeros y compañeras. Y muchas gracias nuevamente a Vida Sindical por darnos esta oportunidad a todos los gremios y compañeros. Muchas gracias. Leonardo Almada es el secretario de Prensa de Smata Córdoba. Con él dialogamos para ver cómo marcha la situación de los trabajadores que pertenecen a la industria automotriz y a las autopartes, por supuesto. Y no está tan fácil la cosa. Buenos días a los amigos de Vida Sindical, a los compañeros del Movimiento Obrero de Córdoba y en particular a los compañeros de Smata. Queríamos saludarlos en este día y comentarles lo que se está trabajando. Hay buenas y malas noticias. Hay dentro de todos los problemas que tenemos en la industria, de la caída en la producción en algunas plantas, como en la planta de Renault, por ejemplo, que ha bajado un turno de trabajo, que se ha generado esta incertidumbre en los compañeros por el futuro, porque estamos trabajando, ocupándonos junto al compañero Antonio Quintana, que es nuestro secretario administrativo, nuestro futuro secretario general, el compañero José Porras y Daniel Miranda, que hoy está en el frente del sindicato y que estamos trabajando todos en equipo en función de ello, pero las situaciones se van complicando día a día y lamentablemente esto que pasa en la planta de Santa Isabel repercute en todo el arco que abastece a esta planta. También hemos tenido el lamentable cierre de la planta de MWM, Jesús María, esta planta que producía motores y como salida a la crisis había optado por hacer una inversión para producir generadores eléctricos de alta capacidad y lamentablemente la caída en las ventas, la retracción en el consumo y esta baja expectativa en el consumo en Argentina hizo que ese proyecto no pudiera seguir adelante y esta planta cerró sus puertas dejando a cerca de 100 compañeros sin trabajo, lo que es tremendamente doloroso y nos obliga a repensar las estrategias de cara al futuro y nos indica que no estuvimos equivocados cuando en algún momento desde el sindicato nos sentamos a discutir con las empresas cláusulas de estabilidad laboral. Como una buena noticia decimos que en la concesión Areado Pesa en la calle Castro Barros fue vendida al grupo AVEC que este grupo usó ese cargo a partir del día primero de octubre de todos los compañeros que ahí trabajan manteniendo el trabajo, manteniendo las condiciones de trabajo que tienen hasta el día de hoy. Es una muy buena noticia porque los compañeros con el sindicato y el Ministerio de Trabajo estando ahí trabajando conjuntamente con la empresa pudimos lograr un acuerdo que es muy beneficioso por lo que decía recién porque se mantienen los acuerdos los puestos de trabajo para quien quiera continuar porque tampoco es obligatorio quien se quiera retirar se puede retirar pero tienen asegurado su puesto de trabajo con el mismo sueldo con las mismas condiciones manteniendo la antigüedad manteniendo los escalafones y las categorías correspondientes entendemos que es una buena noticia porque en este mar en el que estamos en el que estamos casi naufragando esto sería un poquito de calma en la tempesta y representa una buena noticia para todos los trabajadores espero que tengan un buen fin de semana y les mandamos un abrazo fraterno para todos ustedes ¿Qué problema que estamos teniendo en nuestro país? las industrias que se cierran los trabajos que desaparecen ojalá que se resuelva pronto esto porque es una situación que agobia absolutamente a todos los trabajadores porque es una cadena que no se rompe indudablemente y por supuesto necesitamos que se ordene se ordene lo que hace a la economía para que tengamos nuevamente en marcha el aparato productivo que genera las empresas pymes y las más grandes y que hace que el hombre trabaje y que lleve su sustento a esa familia que lo está esperando una pequeña pausa y enseguida regresamos con más Vida Sindical ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!